Yo lo que creo, o trato de entender en lo que planteas, y llego a la siguiente conclusión. Como bien tú dices, no hay una violación a la ley. Digo, me estoy limitando solamente al objetivo social. ¿Apecto jurídico? No, al objetivo social de las empresas que participaron en los procesos de licitación para compra de insumos médicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la ley no los obliga a hacerlo diferente. O sea, ¿qué quiere decir? La ley no especifica que para que usted le venda al Estado aspirina o acetaminofén, usted tiene que ser una empresa farmacéutica. No sé si me entienden. Y eso es una ley que aprobó el Congreso donde estaban opositores y oficialistas. ¿Ok? Vamos a partir de ahí. Porque está bien, en el Estado somos todos, pero hay una cosa. La ley de contrataciones públicas no especifica que para usted vender una planta átomo nuclear, usted tiene que ser graduado en el Consumoskaya Pravda, en la Unión Soviética, de eso. No lo dice por escrito. Inclusive, déjeme yo decirle un dato, déjeme darle un dato. Por ejemplo, cuando ahora han habido muchas licitaciones para las mascarillas, ¿no? Las famosas mascarillas. Y hay mucha gente, empresarios de toda clase, de todo tipo, que participan en cualquier rubro, que compraron muchas mascarillas y ahora los precios están mucho más bajos y quieren venderlas hacia el Estado. Algo que ha hecho el Estado es que un error subsanable es que, aunque usted no sea una empresa que tradicionalmente licita para términos farmacéuticos, pero usted tiene esas mascarillas en stock, la tiene en su almacén, para que usted no pierda esa inversión, el Estado, como un error subsanable, lo deja a usted buscar la certificación del rubro farmacéutico ante la dirección de compra y contrataciones. Es decir, inclusive intentando ayudar a esos empresarios que, como bien nosotros decimos, cuando los mexicanos se quedaron enganchados. Yuri, vuelvo. Yuri, Yuri. Me parece genial, pero creo que tendría... Yo lo que creo que esta experiencia nos tiene que llevar a lo siguiente. Reformar la ley. La ley tiene que ser, sobre todo, y se puede especificar para productos susceptibles. Gracias a Dios, gracias a Dios, en este país nadie se ha muerto todavía porque le dieron una medicina vinculada a la pandemia que estaba vencida o era falsa, como pasó en España, que vendieron, compraron mascarillas falsas a unos chinos, una cosa de esas. Aquí todavía, gracias a Dios... Mala calidad. Pero para evitarnos, pero para evitarnos eso, para evitarnos eso, para evitar el intrusismo en donde no hay, porque hay profesiones... ...donde tú permites... Bueno, eso es una discusión larga en materia de periodistas. Si al final participa el que habla delante de un micrófono y una cámara es periodista como yo, que lo estudié... Bueno, no, tú puedes ser comunicador y te graduaste de medicina veterinaria y podrás hablar de política, perfecto, pero no eres periodista. Lo que quiero decir es eso, eso es un poco intrusismo profesional. Lo mismo puede pasar con una empresa, sobre todo cuando se dedica a cosas tan específicas y vinculadas con la salud humana. Yo creo que la ley debería revisarse, revisarse y puntualizar esas cosas. Primero, para que no pase, como dice Pingui, cualquier arma, una compañía de carpeta con una razón social equi y nada, trae medicina y no sé qué, y ve la cosa en medio de una emergencia y si después se envenera a la persona. ¿A qué le reclamamos? No, y yo voy más lejos, Roberto. Yo voy más lejos. Yuri, lamento tampoco coincidir contigo en el criterio de que ahora tenemos que salvar a las compañías que se han dedicado a importar este tipo de productos. Yo creo que lo que tendríamos que haber pensado es en comprarle productos únicas y exclusivamente, precisamente para ayudar a las compañías que se dedican a ese rubro. Bueno, son las que en una situación como esta tendrían que haber estado quizá cosechando. Claro. Lo que estamos haciendo ahora, al ayudar a todos estos charlatanes, entre comillas, que se han querido lucrar con una situación muy puntual de salud de nuestro país y que han gastado mucho dinero, lo que estamos es acomodando para que el Estado les pueda comprar. Bueno, yo no soy de... yo le compraría única y exclusivamente si se trata de ayudar a las compañías que toda la vida han estado jugándosela, invirtiendo en el rubro de la salud y de la medicina. Los otros, si se metieron en eso, ahora que se apañen. Te voy a poner un ejemplo muy concreto de lo que hizo España cuando empezó todo esto y ya lo he repetido varias veces aquí. En España está eso muy, muy, muy regulado. Tú no puedes saltarte de un rubro para otro, primero porque lo que responde ante la salud pública es la experiencia del que está comercializando. Usted no puede vender, pero ni una jeringuilla, si no está registrado que usted está vendiendo, que puede vender jeringuillas. No se le ocurra a un mozo de un bar impedir por Amazon 50.000 jeringuillas para hacer negocio con eso. ¿Qué hizo, que hicieron las autoridades en su momento? Productos que llegaban por la aduana, que estaban susceptibles de ser, para ser comercializados, véase, una persona que compra 5.000 mascarillas, una persona que compra 20 cajas de guantes desechables. Bueno, eso no es para uso personal. Pues lo que hacía la autoridad, la Guardia Civil, en la misma aduana, lo incautaban y lo decían en las ruedas de prensa. Acabamos de incautar un pedido que hizo fulanito de tal vía Amazon a una compañía norteamericana de 5.000 mascarillas. Acaban de ser puestas a disposición de salud pública para su distribución en los centros de salud. A ese señor no se le ocurre más volver a inventar con traer mascarillas. Aquí pueden traer mascarillas las personas autorizadas para importar ese tipo de cosas. Pero, si ya la autorizamos, si ya no importa el rubro, y encima, después, para ayudar a estas personas que las compraron, que tienen furgones llenos de estos, que no tendrían que haberlas comprado, pues los acomodamos, seguirá pasando lo mismo, Yuri. Y a nosotros, y a los que se dedican a eso, se seguirán funiendo. Si una compra de ese tipo de guantes de láctex sale mal y a una persona nos empieza a dar alergia porque un furgón vino lleno de ese tipo de guantes, le vamos a reclamar a Pepito Pérez, que lo que importabas todo el otro día eran chuletas. Yo estoy de acuerdo contigo, Pinky, y creo que, como dice don Roberto, la ley, entonces deberíamos de modificarla. Pero el tema trasciende ya lo que en compra y contrataciones se llama como un procedimiento correcto. Hay otras valoraciones que tú haces que yo la comparto, pero eso debería entonces de adherirse o colocarse en un marco legal que responda a esas solicitudes que evidentemente tú planteas. O sea, ahora mismo Yuri me pregunta, porque yo lo desconozco, ¿cualquier persona, sin importar el rubro, puede negociar con el Estado cualquier producto? No, no cualquier persona ni cualquier producto. Realmente hay una rigurosidad con eso. Por eso yo me referí simplemente a las mascarillas, ¿no? Que es lo que la mayoría de la gente o mayoría de microempresarios, sin importar aspecto político o social, ha estado importando. Ahora, cuando nos referimos a farmacéuticos y a temas de mucho más delicadeza, evidentemente no hay ningún tipo de ejemplos en el Estado que no se le compre a compañías que están dentro de ese rubro. Por eso me referí específicamente al tema de las mascarillas, que es lo que muchísima gente está comercializando en todo el país, inclusive ni siquiera como persona jurídica, sino como persona física, y por eso me referí a eso específicamente. Ya por ni entrar en el tema de que hasta es un absurdo, por ejemplo, que un partido político importe o compres mascarillas y pruebas sanitarias. Esa no es la función de un partido político, pero voy más lejos. Las redes sociales, y me imagino que te pasó a ti, a mí me ha pasado también, están llenas de personas que se han dedicado a la reventa. Supongo que hay un importador y de repente a mí me han surgido los 50 millones. Intermediario, intermediario. Intermediario, que me ve. Pero vamos a ver, son intermediarios, primero, que no están normalizados. Segundo, que tienen la cara, la jeta, o sea, la cara dura, de anunciarse en redes sociales porque sabe que no le va a pasar nada, que no está una DGI detrás de ellos, que no está un proconsumidor detrás de ellos, cuando lo que están es comercializando productos de sanidad. O sea, guantes, mascarillas, pruebas rápidas, pero es como que no pasa nada. O sea, como es necesario, socialmente, en vez de canalizar todo eso por las vías del sentido común, ¿no? Aquí a María José han aparecido cuatro amiguitos que están vendiendo de todo, muchachitos de 19 años. ¿Qué responsabilidad tienen? ¿Qué responsabilidad tienen incluso impositiva? ¿Y por qué no se persiguen? Sí, mira, yo creo que es un justo llamado el que tú haces a proconsumidor y a salud pública para poder fiscalizar a esos intermediarios o vendedores informales, pero lo que creo es que eso no ocurrió desde un principio porque la pandemia fue algo que causó mucha incertidumbre. Nadie estaba preparado a cómo reaccionar ante esa realidad, tal vez hasta el primer mes y medio, ¿no? Entonces creo que a partir de ahora que ya estamos retomando una nueva normalidad, sí creo que proconsumidor debería hacer un esfuerzo doble en poder por lo menos verificar la calidad de esas indumentarias. Igual, tú mencionas algo de sentido común, pero es que a veces en la sociedad el sentido común es el menos común de los sentidos y nosotros debemos de intentar concientizar a la sociedad y que entienda evidentemente que esos intermediarios no garantizan que esos productos sean certificados, ¿no? Como deberían tenerlos. El tema es también, mencionas los partidos, no solamente los partidos, también hay muchas organizaciones como el CONEP o ONG que han estado también importando tanto pruebas como insumos necesarios para combatir el coronavirus. Claro, que tienen un fin político, evidentemente lo tienen, como cualquier partido político lo tendría. Y los otros sectores empresariales o de ONG, evidentemente no tienen un perfil político tan destacado o marcable, pero sí que en este sentido yo no veo que sea algo negativo que diversas organizaciones, sin importar su fin, puedan colaborar a mermar o a mitigar o por lo menos soslayar el impacto de la pandemia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.